El Ministerio de Salud Minsa dio a conocer que hasta este miércoles 24 de noviembre el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 22.075.382. En tanto, el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 17.520.900. Hasta el momento, Perú ha recibido más de 23 millones de vacunas de Sinopharm, más de 23 millones de Pfizer y más de 4 millones de AstraZeneca. Todas estas se aplican según la programación por grupos etarios establecida por el gobierno tras vacunar con prioridad a personal de salud, adultos mayores y miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Bomberos. Tanto la vacuna de Sinopharm como la de Pfizer y la AstraZeneca deben aplicarse en dos dosis para inmunizar a una persona contra el COVID-19. El proceso de vacunación en el Perú comenzó el martes 9 de febrero en los principales centros de salud en Lima y Callao. Una herramienta digital implementada por el Minsa permite acceder a la información del avance de la vacunación para revisar el número de personas vacunadas con ambas dosis o con una sola. Gracias. 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 Gracias.